Bienvenidos en Powering Grace. En esta ocasión vamos a platicar en cómo es que puedes conectar con tu audiencia de la manera más auténtica. Y para eso te voy a enseñar 7 pasos con lo que lo puedes lograr. Vamos a ello. La mejor forma de conectar es por medio de un método de 7 pasos en el que nosotros vamos a poder hacer una historia de nuestro cliente, de la persona que nos está viviendo. Para ponerte una introducción muy rápida, StoryBrand fue creada por Donald Miller y utiliza el poder de la narrativa para clarificar tu mensaje y que realmente puedas conectar con tu audiencia de manera inmediata. Vamos a ver los siguientes 7 pasos. Paso número 1. El paso número 1 es hablar sobre tu personaje. Y para poder hablar de tu personaje, que él va a ser el héroe de toda esta historia, debes de entender quién es tu cliente y qué es específicamente lo que quieres. Te voy a poner aquí un ejemplo. Sara, ella es dueña de una tienda online de productos de bienestar y de salud natural, pero su negocio está súper mega estancado. Entonces, paso número 1. Entender quién es tu cliente, cuál es el problema que tiene y qué es lo que le gustaría alcanzar. En el paso número 2, vamos a desglosar este problema que ya entendimos que tiene en este caso. Sara no está teniendo las ventas que a ella le gustaría con su tienda. Y vamos a dividir el problema en tres diferentes dimensiones. En este caso es una dimensión externa, interna y filosófica. Vamos a ver de qué trata cada uno. La dimensión externa son los desafíos tangibles y divisibles que enfrenta el cliente. En el caso de Sara, el problema es que sus ventas no están creciendo y su sitio web tiene poco tráfico. Eso es medible, eso es tangible, se puede ver, ¿no? O sea, tiene poquito tráfico. Ahí está el problema tangible y ese es el problema externo. El problema interno es cómo hace sentir ese problema externo a la persona. Y son las emociones, los sentimientos que estos desafíos externos provocan en nuestro cliente. En este caso, Sara se siente frustrada y desanimada y empieza a dudar de su capacidad, de que realmente ella puede llevar a cabo un negocio y empieza a pensar si se rinde. Ese es el problema interno, el cómo se siente Sara. Y el problema filosófico que tenemos que entender es lo que va a empezar a pensar Sara en ¿es justo o es injusto? Porque estos problemas filosóficos son cuestiones muchísimo más profundas, universales, que le dan sentido a estos problemas internos o externos. Entonces, por ejemplo, Sara puede estar haciendo muchísimo esfuerzo, trabajando muchísimo y no le está yendo bien y ese puede empezar a pensar como esto no es justo o eso está mal y esto no debería de ser así. Y empieza a tener todo este problema filosófico de tal manera que convierte al problema como en un villano. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos claridad en cómo vamos a convertir justamente a ese problema en el villano de la historia. Como paso número tres, lo que tú tienes que tener claridad es en la guía y la guía eres tú. Tú eres esa persona que de manera confiable y con la suficiente autoridad puedes ayudar al héroe, a nuestro personaje del paso número uno, porque nosotros le vamos a dar soluciones a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestro conocimiento y podemos llevarlo de un punto A a un punto B de una manera muy específica, con un plan muy específico, lo cual nos lleva al paso número cuatro, que justamente el plan que se divide en dos. Número uno, el proceso, que como te acabo de explicar, es cómo el producto o tu propuesta resuelve de manera muy puntual el problema que tiene el héroe. Entonces, en este caso del ejemplo, Laura le presenta a Sara un plan sencillo en tres pasos para mejorar su negocio. Paso número uno, vamos a optimizar tu web, vamos a rediseñar tu sitio web y hacerlo más atractivo y fácil de usar. Paso número dos, vamos a tener una estrategia de contenido, vamos a crear contenido valioso que atraiga a tu público objetivo, primero, vamos a hacer blogs, videos y vamos a hablar de los problemas y beneficios que tiene tu audiencia para atraer. Y tres, vamos a comenzar con un plan de publicidad dirigida, es decir, vamos a pautar los mejores videos que tuviste en redes sociales y de esa manera vamos a conseguir un mayor tráfico. Entonces, si tú te fijas, está muy claro cuál es ese plan. Uno, dos, tres y vamos a conseguir el resultado. Y en el plan le tenemos que dar una garantía muy agresiva a nuestro héroe. En este caso, Laura le presenta una garantía de devolución de dinero, si no mejora sus ventas dentro de los siguientes 60 días, siguiendo el plan que ella le está proponiendo. ¿En qué nos ayuda este acuerdo del plan? Pues básicamente en bajar este miedo que las personas pueden tener a ingresar a algo nuevo. Y finalmente, ya una vez que le presentamos el plan, les tenemos que dar un llamado a la acción. Tenemos que decir, y tienes que ir por acá porque eso es lo más sencillo de hacer. Si nosotros no tenemos claridad en esto es lo siguiente que tienes que hacer, la persona, el héroe, menos. Entonces, en este caso, Laura le recomienda que comience de inmediato con la optimización de su sitio web, con la creación de contenido y que se inscriba a un curso de marketing digital para aprender a gestionar sus campañas de publicidad. De esa manera, a Sara ya le queda claro como, ah, ok, ya tengo el plan, ya tengo a una guía que me va a llevar en ese plan, ya me está dando una garantía que si no vendo, me va a regresar mi dinero. Entonces, dice esa persona, ok, me siento más tranquila de tomar una decisión por Laura. Y lo que va a hacer Laura a continuación es va a ayudar a Sara a soñar. Entonces, Sara, que ahorita no tiene ventas y se siente triste e ilustrada, la ayuda a visualizarse en si cruza ese plan, si cruza el plan siguiendo los pasos, si sigue las instrucciones de Laura, va a llegar al siguiente nivel, que es donde hay personas que ya tuvieron éxito vendiendo sus cosas. Entonces, ahí le enseña a Laura varios casos de éxito. Mira, he trabajado con tal, estos son sus resultados, trabajé con tal, estos son sus resultados. Y de esa manera, viendo a otros ejemplos, otros testimoniales, Sara se siente muchísimo más proactiva a tomar una decisión de decir, sí quiero estudiar con Laura porque yo también puedo lograr esto. Es importante que estos testimoniales que les muestres a la persona sean bastante identificables a la persona con la que le estás enseñando, ¿no? Entonces, que digan, ah, pues esta es una persona exactamente igual que tú, siguió este plan y mira el resultado. Y entonces, de esa manera, en este caso, Sara se va a sentir muchísimo más tranquila. Ahora, es muy importante que también, una vez que ya le presentemos la oferta, le presentemos los testimoniales, le tenemos que dejar muy claro qué pasa si no sigue el plan. Y básicamente es aquí como, bueno, hasta aquí yo ya te pude ayudar. Tienes opción A, que la opción A es venir conmigo, ayudarte y que logres estos mismos resultados que he logrado con otras personas. O puedes tomar opción B, que es básicamente quedarte exactamente igual a como estás y vas a seguir obteniendo los mismos resultados con el riesgo de que cada vez vas a estar más desgastado y puedes llegar a perder el negocio. De esa manera, la persona tiene claridad qué va a pasar si toma A y si toma B. Y esto lo que nos lleva, siguiendo esta metodología de 7 pasos, es a que las personas puedan conectar muchísimo mejor con nuestro mensaje, con nuestro curso, con nuestra metodología, porque van a entender los beneficios de manera muy estructurada y van a saber qué va a pasar si no toman esta mentoría contigo. Bien, en este momento tú ya sabes cómo vender tus infoproductos de la manera más sencilla con estos 7 pasos. Ahora, lo único que tienes que hacer es ponerte a escribir. Te voy a dejar aquí abajo una liga para que tú puedas descargar la guía y empezar a rellenar tus ejercicios de la historia del héroe y puedas empezar a conectar muchísimo mejor con tu audiencia. Espero que esto te haya servido. Y si tú quieres aprender a vender tu conocimiento desde el más absoluto cero, sígueme para más aquí en arroba Empowering Grace y en todas mis redes sociales. Espero que te haya gustado y nos vemos para la siguiente. Gracias. 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 Gracias.